Música Resulta que hoy por la mañana se dio esta firma un convenio entre varias agrupaciones que encabezan lo que es la organización y administración de la Marina Mercante que es básicamente también la que se encarga de vigilar que todo transcurra con normalidad en las aguas, en el ámbito también mercantil, empresarial, privado, los buques y todo lo que entra y sale de las aguas aquí nacionales. Entonces se dio este anuncio, esta firma en Veracruz donde todas estas agrupaciones se comprometen a sumarse al movimiento de Andrés Manuel, estuvieron ellos solos, no hubo algún miembro de partido, no hubo algún representante de Morena, no fue tampoco un gran evento, fue en un café muy conocido en Veracruz, tengo entendido y ahí se dio este anuncio y se dio esta firma y bueno ahí está, vamos a escuchar qué es lo que dicen porque también hay algunos detalles que sí vale la pena comentar, es una muy buena noticia para Morena pero también hay algunos puntos finos que sí son importantes. De Morena 2018-2024 encabeza el enunciado Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de la República. Este acuerdo, este acuerdo indica que todos los marinos mercantes mexicanos estamos listos para votar y hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador para la presidencia de la República y a todos los candidatos de Morena a lo largo y ancho del territorio nacional. Hemos calculado que entre marinos mercantes egresados de escuelas náuticas, entre tripulaciones, familiares, personas que se dedican al ramo marítimo, empresarios, empleos directos e indirectos, estamos conformando un grupo de alrededor de 3.200.000 personas en todo el país. Yo, todos estamos unidos para votar por Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos de Morena, este primero de julio. ¿Han seguido el contacto con Morena? ¿Quién es su delegado? Le estamos solicitando que se cree la Secretaría de la Marina Mercante Nacional para tener nosotros la garantía de que los marinos mercantes especialistas en los temas marítimos y portuarios vamos a ser quienes administremos este sector tan importante para el país, que genera tanta riqueza y tanto bienestar social para el país. ¿Esa es la verdad? Claro que sí, también al hacer este pronunciamiento, todos los marinos mercantes nos estamos comprometiendo. Y bueno, ahí termina. Realmente ese es el video que estuvo circulando por la mañana a través de las redes sociales. Todavía lo alcancé yo a revisar y comentar por la mañana. Y sí, es muy importante, la verdad es que es un gran anuncio, tres millones doscientos mil votos, eso es muy importante. Pero está un poco exagerado, ¿no? O sea, dice, o sea, sí, son tres millones de marinos mercantes. Bueno, no, son marinos, sus familias. Sus familias, sus, el, el, los viernos, los, sí, sí, ¿no? El suegro, con el que van a beber, ¿no? Con este. Sí, claro, claro. Con los que. Bueno, tenías que dar un gran anuncio, ¿no? Sí, sí, ahí como que se ha pasado. ¿Cuántos marinos mercantes habrá, Morena? No lo sé. Algunos miles, yo no creo que sean tantos. Sí, no sé, no, no creo que pasen del millón, pero bueno. No, menos, Mauricio. Está, está el anuncio, ¿no? Aquí hay dos temas que son muy importantes de, de revisar. Bueno, esto, la cantidad efectivamente, a ver cuánto pueden ellos sumar, ¿no? Estos tres millones doscientos mil es el cálculo y el estimado que dan ellos. A mí lo que me llamó la atención es que no había nadie de Morena, ¿no? Sí. Ni siquiera el dirigente estatal de Morena, ni el candidato al gobernador de Veracruz de Morena, no había nadie. Y en el transcurso de todo este día tampoco hemos visto ninguna reacción de alguien de Morena. La verdad es que no he visto que nadie dijera, oigan, gracias Marina Mercante, véngase para acá, vamos a trabajar, ¿no? Tampoco he visto un posicionamiento. Todo esto se ha manejado a través de las redes sociales. Entonces, yo no sé si esto no lo consultaron con ellos, yo no sé si fue un anuncio sorpresivo, yo no sé qué pasó exactamente, pero hasta el momento todavía no hay un posicionamiento. Esto por un lado. Por el otro lado también estamos hablando también que es, y yo creo que por eso no lo hay, no puede haber un posicionamiento o no lo quieren hacer porque es una especie de rompimiento al interior de la Marina, ¿no? De la Marina Mercante y pues de la Marina de Fuerzas Armadas, de la que defiende y que trae las armas y se encarga de todo, ¿no? Todo de la seguridad. Entonces, yo creo que también ahí no quieren meterse tal vez en este tema para no generar más distorsión en lo que es la Marina y con este Soberón, ¿no? Que es el Vidal Soberón. Sí, tiene problemas, o sea, finalmente ha habido respideces y tensión con la Marina. Entonces, también como que yo creo que por eso Morena no se ha querido meter tanto ahorita con este tema de la Marina Mercante. Y el último tema que me salta mucho a la luz es la solicitud que hacen, la Secretaría de la Marina Mercante. Esa es la petición, ese es el objetivo de ellos, que no necesariamente se tiene que cumplir porque finalmente no hay un compromiso al respecto. Pero también yo creo que llegado el momento, en alguna instancia le van a decir, oiga señor Andrés Manuel, ¿qué opina de las marinas, de los marinos mercantes? ¿Les va a dar su secretaría? ¿No les va a dar su secretaría? ¿Les va a cumplir? ¿No les va a cumplir? ¿Qué va a pasar? Porque también, pues estos temas van a ir caminando y eventualmente le pueden decir, oigan, pero es que le van a meter tres millones doscientos mil votos. Ah, entonces ya él dará su respuesta. Entonces es una buena noticia, claro, hay que ver cuál será la magnitud real de la aportación de la Marina Mercante y hay que ver cómo se maneja esta distorsión en la Marina, que yo creo que es lo más sensible de todo esto. Y también hay que ver qué respuesta les da Andrés Manuel a esto de la Secretaría de la Marina Mercante. Porque si dicen no, pues obviamente, pues los, ¿qué te puedo decir? Los marinos mercantes, pues se van a como que desencantar y ya igual y no empujan tanto lo que es todo esto, ¿no? Sí, pues... Entonces, o sea, la conclusión es buena noticia. No quiero que digan, ay, ya, es que ya los chapuceros la desinflaron, ¿no? La mataron. No, no, es muy buena noticia. Pero como siempre hacemos aquí, hay que ver los puntos, los detalles finos. Y los mensajes políticos y todo lo que hay alrededor de este escenario, porque así podemos anticipar lo que pudiera venir más adelante.